buenos días queridos estudiantes buenos días queridos estudiantes espero que hayan aprendido espero que hayan aprendido aprender es muy importante aprender es muy importante por eso a veces tengo que ser un poco más estricto por eso a veces tengo que ser un poco más estricto eres como un pedazo de carbón eres como un pedazo de carbón puedes convertirte en un diamante puedes convertirte en un diamante lo único que necesitas es suficiente presión lo único que necesitas es suficiente presión esa es mi responsabilidad esa es mi responsabilidad los convertiré en un diamante los convertiré en un diamante prepárense prepárense habrá muchas pruebas en el futuro habrán muchas pruebas en el futuro espero que lo hagan lo mejor posible espero que lo hagan lo mejor posible todos y cada uno de ustedes tienen un gran potencial todos y cada uno de ustedes tienen un gran potencial y los ayudaré a sacarlo y los ayudaré a sacarlo señor caicedo no está exagerando un poco señor caicedo no está exagerando un poco Sí, realmente nos asustas. Sí, realmente nos asustas. No me gusta eso. No me gusta eso. Yo también me asusto, señor Caicedo. Yo también me asusto, señor Caicedo. Paren. No hay que tener miedo. Paren. No hay que tener miedo. Soy su amigo, no su enemigo. Sara, creo que el señor Caicedo se ha vuelto loco. Yo también lo creo. Yo también lo creo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos distraernos. Necesitamos distraernos. La escuela no es lo más importante. La escuela no es lo más importante. Tenemos que divertirnos de vez en cuando. Tenemos que divertirnos de vez en cuando. ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tienes en mente? ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa hoy? ¿Te gustaría pasar la noche en mi casa hoy? Sí, por supuesto. Eso sería genial. Sí, por supuesto. Eso sería genial. Va a ser una gran noche. Va a ser una gran noche. ¡Súper! ¡Nos divertiremos mucho! ¡Súper! ¡Nos divertiremos mucho! Unas horas después. Unas horas después. ¡Hola, Sara! ¡Bienvenida a nuestra casa! ¡Hola, Sara! ¡Bienvenida a nuestra casa! ¡Hola, señor Pulido! ¡Muchas gracias por dejarme pasar la noche aquí! ¡Hola, señor Pulido! ¡Muchas gracias por dejarme pasar la noche aquí! ¡He cocinado algo delicioso para ti! ¡He cocinado algo delicioso para ti! ¡Eso es realmente muy amable, señor Pulido! ¡Eso es realmente muy amable, señor Pulido! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Vaya! ¡Esto sabe realmente bien! ¡Vaya! ¡Esto sabe realmente bien! ¿Qué quieres hacer esta noche? ¿Qué quieres hacer esta noche? Podemos ver muchas películas. Podemos ver muchas películas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Suena genial! ¡Suena genial! Nunca se me permite ver la televisión en casa. Nunca se me permite ver la televisión en casa. Entonces vamos a empezar de inmediato. Entonces vamos a empezar de inmediato. Veamos la nueva película del Hombre Araña. Veamos la nueva película del Hombre Araña. ¡Sí! ¿Te gustan los dulces, Sara? ¿Te gustan los dulces, Sara? Sí, me encantan los dulces. Sí, me encantan los dulces. Muy bien. Muy bien. Un día de descanso nos vendrá bien. Un día de descanso nos vendrá bien. Por supuesto. Por supuesto. La escuela ha sido realmente agotadora últimamente. La escuela ha sido realmente agotadora últimamente. El señor Caicedo ha cambiado de alguna manera. El señor Caicedo ha cambiado de alguna manera. Sí, yo tampoco sé qué le pasa. Sí, yo tampoco sé qué le pasa. Pero no hablemos de eso. Pero no hablemos de eso. En cambio, vamos a divertirnos. En cambio, vamos a divertirnos. ¿Quieres otro lado? ¿Quieres otro lado? No, gracias. Estoy muy llena. No, gracias. Estoy muy llena. ¿Vamos arriba? ¿Vamos arriba? Ya estoy cansada. Ya estoy cansada. Sí, subamos. Sí, subamos. Tengo una idea. Tengo una idea. Dime. Dime. No nos durmamos. No nos durmamos. Podemos ver películas de superhéroes toda la noche. Podemos ver películas de superhéroes toda la noche. Pero tenemos que ir a la escuela mañana por la mañana. Pero tenemos que ir a la escuela mañana por la mañana. No importa. No importa. Vale, me apunto. Vale, me apunto. Un día después. Un día después. Buenos días, queridos estudiantes. Buenos días, queridos estudiantes. Cojan un bolígrafo y una hoja de papel. Cojan un bolígrafo y una hoja de papel. Vamos a hacer una prueba sorpresa. Vamos a hacer una prueba sorpresa. ¿Qué quiere hacer el señor Caicedo con los alumnos? A. Acero. B. Diamante. C. Carbón. Escribe un comentario. C. Carbón. C. Carbón.